Música Es una idea original y toda propuesta que sirva para que la ilusión de los peques crezca, pues es bienvenida. Ha estado muy chulo y ¿te ha agradado? Sí. Me ha parecido una pasada, muy bonito y todos los niños ahí estaban muy muy contentos, pero o sea, para volver a ver esta tarde si se pudiera otra vez. Aquí vamos. Sí que la temàtica ha sigut diferent i ha estat original. Pues bueno, han vist els missatgers, com picàvem les cartes, les llegien totes, feien rapats dels regals. ¿Es que sí? Me ha parecido estupendo la música, la ambientación súper adaptada a los tiempos de hoy y además que también refleja un poco la ilusión que tenemos por recibir esos regalos mágicos y esos sueños y esos deseos para este año. Gracias. 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 Gracias.